Bueno, muy bien, estamos acá en el Ribera Oeste, en el gran día de la inauguración. Me imagino que esto debe generar mucha alegría. Digo, ¿cuánto tiempo se esperaron, cuánto tiempo hace que arrancó esta obra? Hace tres años arrancó esta obra. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy contentos también. Hace, sí, tres años aproximadamente. Y bueno, la felicidad absoluta, porque digo, en un 2020 complicado este contexto en el que estamos viviendo, no vamos a decir por qué, no importa, digo, esto se puede hacer, se genera, y esto es lo importante, ¿no? Hoy hablamos con unos vecinos que nos decían la importancia también para ellos, porque esto les gusta, les parece que es genial, que cambia la visión, la vista de todo. Entonces, ¿qué les genera a ustedes, digo, como familia también? Mucha alegría, por supuesto, más vale. Mucha alegría. La alegría es que nos reciban los vecinos, que nos den la bienvenida y estén contentos de que nosotros estemos en el barrio porque tuvimos muchos años trabajando acá. Así que este también es nuestro lugar. Que tiene un crecimiento muy importante el barrio para esto, y eso es muy importante para nosotros, que note todo en el centro, que también siga creciendo Salto. Exacto. Y sobre todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos ver que Salto se expande y que ustedes apuestan a nuestra ciudad? Siempre lo hicimos así. No sabemos hacer otra cosa más que trabajar y apostar a nuestro trabajo y a la ciudad. Exacto. Bueno, señores, felicitaciones. Flaca, me imagino que algo me va a decir. No, te voy a decir que aparte, ya van a ver arriba que la vista que tiene, porque se ve mucho el campo y el río, que es la parte esta de la ciudad que es tan linda, ¿no? Bueno, se hablaba precisamente de eso, ¿no? De la vista de este edificio, teniendo en cuenta que está casi en lo que sería el límite de nuestra ciudad. Y bueno, quienes vivan de este lado van a tener una vista privilegiada de la ciudad. Exacto, sí. Y del otro lado también porque se ve el río, que bueno, ya lo vamos a ver, no es de arriba, es una parte muy linda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queridos hermanos, alabemos a Cristo que quiso nacer de la Virgen María y habitó entre nosotros, pidámosle que por su bondad entre en esta casa, en este edificio y la bendiga con su presencia. Que Cristo esté aquí en medio de ustedes para fomentar el amor fraterno, participar de sus alegrías y consolarlos en las tristezas y convertir este nuevo edificio y estas nuevas casas en un hogar de caridad y de amor. Acompaña, Señor, a estos hijos tuyos que quieren inaugurar hoy este edificio. Te piden humildemente la bendición sobre este lugar que comienza a ser habitado, para que aquí sientan siempre tu presencia protectora, para que cuando salgan de aquí gocen de tu compañía y cuando regresen experimenten la alegría de tenerte como huésped hasta que llegues felizmente a la casa del Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Invocamos a Dios, nuestro Padre, y rezamos juntos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.